¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmofobia, un episodio más, gente. Bueno, en esta ocasión os traigo varias novedades. La primera de todas es que vamos a ver un nuevo fantasma. Bueno, nuevo. Fue metido hace bastante poco, pero yo no lo había visto hasta ahora y es la niña del pijama. No digo más y os dejo que lo veáis en este vídeo. Y aparte de eso, primera partida en la que somos cuatro jugadores. Pues somos yo, Kasma236, Simio y por primera vez Héctor Flippy. Así que nada, risas aseguradas, un auténtico caos y algunos sustillos por ahí, como es de costumbre ya en Fasmofobia. Y nada, simplemente espero que os guste. Ya sabéis, canal de Twitch abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, poco más, gente. Por aquí os dejo con el episodio 12 de Fasmofobia. ¡Qué cojones! ¡Impresivo! ¡Impresivo! A ver... Videogame Area 04. Ahora es un Survivor. Pues muchísimas gracias y bienvenido. Chicos, ¿no tenemos objetos? Está... Mientras no cargue Simio, no aparecen. Claro, tiene que cargar. Me he cagado muy fuerte. Me pasó lo mismo la primera vez. Ahí, baila, cógete. Limbo, titula rodilla al piso. ¡Ojo! ¡Sí, Mio! Bueno, ya está. Ya estamos ahí. Un mercadillo. Vale, me voy a pillar un Termo. Y... Yo me voy a pillar otro. Vale, grupos de dos chicos. Yo creo que ahora lo mejor... O sea, hasta pasados cinco minutos y el Fanta de Mano ataca. O sea, yo creo que lo mejor sería... Dos minutos, que aquí es intermedia. Todavía. Sí. ¿Que aquí es cuánto? Dos. Dos minutos, dificulta intermedia. ¿Quién tiene...? Vamos, no te tienes, hombre. ¿Quién tiene termómetro? Yo, 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 yo tengo termómetro. Yo, yo tengo otro. Yo tengo EMS. Pues, reclug. Reclug, voy contigo. Y Héctor, tú con Simio. Perfecto. Vámonos, recluta para arriba. Let's go. Chicos, voy a mirar, voy a... Chicos, voy a mirar abajo, ¿vale? Vamos para arriba. Vale, nosotros para arriba. ¿Qué? ¿Qué? ¿El cualquiera con la V también. ¿Con la V? ¿Con la V? No, con la V, pero... Ah, ahora sí. Vale, vale. La primera vez que jugamos a cuatro, gente. Vale, chicos, básicamente hay que buscar temperaturas menores de 10 grados. Se escucha, Héctor, por ahí. Sí, pero vete abajo. Vete abajo con Héctor, no le dejes solos. No, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, encuentro los técnicos. Ojo, 13 grados. Vale, no. 13 grados, 13 por aquí. Vale, vale. Ojo, es saco. Está aquí arriba. La tengo, la tengo. Habitación de arriba, al fondo. ¿Otra vez aquí? Otra vez aquí, macho. Otra vez aquí. ¿Arriba? ¡Arriba! Al fondo. ¿Qué le pasa a este hombre? Voy a sentir la luz que nos baja la cordura que te calas. Listo. Yo creo que hay negativo, ¿eh? Porque me da dos y pico. Aquí. Voy a por dos. A ver si pita, a ver si pita. Dos coma, uno coma tres, uno coma cinco, sí. Mira, negativo. Cero coma cinco. Pero, chicos. Eso es. Vale, podemos temperaturas. Vale, esto es el libro, chicos, donde tenemos que ir escribiendo lo que vamos encontrando. Entonces, temperaturas bajo cero sería una de ellas. Y cuando pongamos las otras tres, nos dice qué tipo de fantasma es, ¿vale? Perdonad, chicos, que no me he puesto la V. No te preocupes. Voy a estar aquí tupereandoos con mi chat. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dorothy? ¿Martin? ¿Martin? Sí, Martín. ¿Cómo? ¿Martin? ¿Martin a flight? ¿También? ¿Dorothy, hija? ¿Haz algo? Vale. Pregunta, chicos, pregunta. ¿Es aquí en el cuarto este o es aquí en este otro? No, no, no. Es en la habitación. Sí, sí, me da aquí. Es en la habitación, vale. Vale, vale, vale. Pues, chicos, vamos a bajar a por cosas. Vamos a mirar a ver si hay orbes y mierda. Vamos a ver si hay orbes y mierda. Estoy subiendo. Vamos para allá. Vale. ¿Vale? 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 Espera, que voy a coger cosas. Voy poniendo. ¿Vale? 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 ¿Te has encendido? Cuidado. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. Voy a tirarlo por aquí. Ahí. Autorret. Autorret. Tu padre, por si acaso. Vale, escucha chicos, apuntad, MF nivel 5 Vale Perfecto Presidente, Banshee o ya está Voy Apaga, ahí, ahí, apagad Aquí Aquí, apague Bien, 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 bien Falta la foto Que me ha soplado toda la oreja La cocina Que me ha soplado toda la oreja La cocina Vale, venga Al lío ¿Qué tengo? Vale, tengo la linterna Me falta la cámara Chicos, chicos, chicos Fotografiarme, dice que hace que desaparezca temporalmente, ¿vale? Vale, vale, vale Así que fotografiarle Y desaparece y os pidáis Yo llevo una parabólica Simio viene con lo que piña Dolof y Martin Danos una señal Sí, hay que hacerle fotos porque además es misión ¿Quién sos? Dolof y Martin Eres una golpaga Quitaos de la puerta Dolof y Martin Quitaos, quita, quita, quita Silvio, quitaos de la puerta Que sale ahí A mí me han dicho Que si dices Fuck 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 you Dolof y Martin Que te jodan, pelotuda Dolof y Martin Te veo tímida, ¿eh? ¿Estás ahí? Venimos a hacerte una entrevista, Dorof y hazme el favor Danos una señal, Dorof y Tranquila Dolof y Martin Danos una señal Dolof y te pego una hostia que te tumbo, Dorof y Hostia Cuidado con el simio, Dorof y Te parto la cabeza, Dorof y Te parto las chancas Adolación En la huija, si podemos encontrar la huija Si podemos encontrar la huija Diez de diez Voy a buscarla, va Estoy como una puta cabrón, te aviso Joder Ahí el simio Se la come, macho La mata Y eso que ella está muerta, ¿eh? Dolof y tú qué haces con los problemas Los problemas me los como Yo me los como Joder, corred, corred Pop, 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 pop Joder, un gine, Dorof y Martin Mátalas Hasta luego, Martín Hostia Me cagó encima Se me cerró, roo Jajajaja Jajajaja Sí Ah, voy voy Yo que sé, he estado Yo en sí mismao buscando la huija Estoy vivo pero si no habéis hecho fotos cabrones sí así sí 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 50 sí sí a ver chicos y que se vayan a ir a mí voy a estar con el muñoz increíble para la casa bueno 120 pavitos ni tan mal ay qué bueno hola no he gritado ni una vez creo que la verdad que socorro por favor ayuda ayuda aulicio madre mía esto es demencial lo que yo entro y veo aquí pero cuántas estamos no es que no es de miedo pero que no hemos venido para eso yo me creía que sí escucha soy un sujeta de las a puntas de 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 la lista bueno chicos divididos divididos pero 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 no era una granja que no vale 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 la vaca la vaca de mi hermana y esas cosas 12 grados me ha dado aquí mira 12 grados escúchame hay 12 grados pero no sé yo eh 12 nada más nada más no hay pico de debajo 12 igual puede ser 11 11 va marcado en un punto eso es eso es buscar buscar por ahí aquí huele a sucio es aquí es en esta es en esta es en esta 11 grados 10 de vez en cuando joder rapidito en el baño también me da en el baño no es fuera es fuera es fuera sí esta habitación vale chicos pues vamos a vamos a grabar la pelipo jajaja ¿estáis listos? ahí he puesto la cámara ¿quién viene? jajaja vale voy a encender la luz un momento para que no nos baje la cordura ahora cuando eso avisadme y la vale os diría una cosa casi la cruz casi mejor a aquí porque si te pones y la pisa se va a tomar por culo ¿sabes? si pero tiene un radio de 3 metros mejor repartirlas ¿no? una dentro y otra que más en la puerta si venga vale ya no puedo asimilante el bansy tiene un radio de 5 metros y los demás 3 a mi lo que me gusta es por ejemplo mira tu te pones la silla aquí y aunque y aunque y aunque intenta osea tu te metes aquí y ya quieres inmortal porque tiene que pasar por donde la silla ¿sabes? ah no puedes puedes atravesar la silla si es atravesable joder que tecnología que cagada tu jajaja silla del futuro tu madre mia ni la nasa chacho jajaja jajaja terrible tío terrible tío jajaja ¿cómo se llamaba? pregúntale que tal se llama rosa melano hemos dicho si si vale le habian sensors y el libro no y esto a ver voy a ir con esto así vamos a mirar huellacas h Easy he Es como un making-off de un making-off, ¿sabes? ¡Huellacas! ¡Hay huellacas! ¡Huella, huella, huella, huella! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ha escrito, ha escrito! ¡Margal! ¡Ha escrito y ha hablado, ya está! ¡Next! ¡Me ha dicho Next! ¡Vámonos! ¡Next! ¡Me ha dicho Next! ¡No quiere salir conmigo! Escritura fantasma ¿Y qué era el otro? ¡Huellas! Hay que hacerlo en los calutos, fotografiar agua sucia y ya... Es un espíritu Lo del agua sucia, no sé yo ¡Mira, escrito en los dos, macho! ¡Hala! Para hacer fotacas No, es un ente No, que es un espíritu, si ya están las tres fistas Espíritu, espíritu, que me he equivoquido ¿Es un espíritu? Sí, porque ha escrito hay huellas dactilares y ha hablado por la espíritu ¡Ah, ha escrito también! ¡Vale, vale! ¡Es que yo no he entendido eso! ¡Jazz, jazz! ¡Poner! ¡Coger el mechero! ¡Vale! Yo también llevo un cigarro de liar de esos de la risa Un cigarro de la risa, dice Y cuidado con el mechero, que vale diez pavos no me lo gastéis ni nada, que es muy caro Y ganales para cristianos Ronaldo Si me va a saltar el copy ¡El copyright! ¡El copyright! ¡El copyright, cabrones! ¡El copyright! ¡Las diez, los diez, tu coño se me olvidó! ¡No, jodemos, jodemos! No entienden el canuto ¡Los de Trivers! ¡Margaret Anderson want to say! ¡Margaret Astor! ¿Are you here, little baby? ¡Margaret Astor! ¡Hostia, no había caído, tío! ¡Margaret Astor! ¿Do you want a little bit of porato? ¡Los meneo! ¡Los meneo! A ver, chavales, que esa sola ¡Pumale, Margarita! ¡Pumale, Margarita! ¡Pumale, que no lo hemos defendido! Yo me voy para el camión, yo paso, yo no quiero saber nada Si te metes en esta esquina, eres inmortal Sí, dejas ahí En esta esquina, eres inmortal, porque hay una cruz en el suelo Y no se puede entrar de otra manera Y lo mejor es que cabemos todos, mira Pues aquí todos los puntos Pechito con pechito, culito con culito, ¿sabes? Eso es Pero mira, ves, en la esquina eres inmortal En la esquina no te puede tocar Margarita, Margarita, que no te tengo miedo ¿Cuántos crucificos habéis caído? ¿Cómo se llamaba, chicos? ¡Margaret Anderson! ¡Margaret Anderson! ¡Margaret Anderson! ¡Margaret Astor! ¡Andaaa! ¡Andaaa! ¡Lo de los cariños ha contado! ¡Ataca a solas! ¡Salid ahí, hombre, salid ahí! ¡Llevo un premio! ¡Llevo una sorpresa! ¡Margaret Anderson! ¡Danos una señal! ¡Oh, oh! ¡Margaret! ¡No, no, no, no! ¡Me he movido la puerta! ¡Está aquí! ¡Ha dicho, ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Dónde estás! ¡Ah, güey! ¡Ha dicho, qué guay! ¡Qué guay! ¡Cuántos años tienes! ¡Qué guay! ¡Margaret Anderson! ¿Pero por qué se rinde la ouija? ¿Qué es cierto? ¡La ouija, ¿no? ¡Si no, no funciona! ¡Es la ouija gamer, eh! ¡Margaret, te han desplorado! margaret anderson danos una señal maravillosa maravillosa no es doble a toda bien buena margaret margaret que chaval a las que se estrenen en la habitación que se queda aquí que voy a buscar el hueso me quedo de aquí juntos vamos 20 20 me dice que coño que sustos que me ha gritado en el oído que está pasando aquí eh ahora ya está cierra 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 por favor socorro soroco no quiero morir ni yo calla 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 para no quiero morir los 100 metros creo que ha pisado una cruz aquí difícil no no puede haber pisado una cruz porque si pisa la cruz dejad la radio en sus normales que nos oye si pisa una cruz no ataca o sea que no puede ser estoy en el baño estos puedes venir tú estoy en la habitación jajaja y está cagando jajaja si algo es la tensión del momento guapa enciende el grifo aquí todos no sabes como se hace lo del grifo como socorro porque me grita a mí la esquina la esquina la esquina la esquina no sé la esquina no puedo atacar porque la rueda escuchadme un momento me vas a asombrar a mí en el cuello calla 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 para que funcione el crucifijo hay que ponerlo lo más cerca posible donde spawnea y entonces se anula el ataque entonces se anula el ataque ¿dónde es? pues donde sale no sé dónde ha salido por ahí más o menos sí que pilla más centrado vale este de aquí no se os ocurra quitarlo eh que nos asesina aquí a todos en la esquina sí pero es que no funciona el suelo este no lo quitéis aunque como que le funciona aquí me quedo aquí me quedo aquí me quedo quedaos aquí en la cruz en la esquina en la esquina foto una vez está en ataque no funciona el crucifijo déjalo hay que es una niña queno a dólar porque no lo entiendo vence para contra tres para se que le ha matado al valor te acompañás apaco siempre 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 bueno si está en ataque no funciona el crucifijo no jodas claro el crucifijo dice me ha matado yo creo que es el momento de irnos a armar por culo eso lo pones ahí por ejemplo y éste y éste lo ponemos así margaret anderson danos una señal margaret anderson manifiestate what está aquí el fantasma de la ópera está aquí el fantasma de la ópera está casper el fantasma amigable nos tira cosas quedan cámaras de fotos porque no tengo cámara pues vale vale margaret anderson manifiestate cómeme los huevos margaret pero no veis la linterna hiper bugueada tiene vida propia claro claro es casper margaret anderson margaret anderson me quedo con la cámara y le hago una fotito margaret anderson manifiestate danos una señal danos una señal te dejo la cámara y me tiro vale vale perfecto y esta otra cámara que hay aquí esa está vacía margaret anderson danos una señal mátame le gasté el carrete margaret anderson margaret anderson margaret anderson danos una señal por favor qué trinco móvil margaret anderson mira la linterna chaval ataca estaba poniendo nervioso margaret anderson danos una señal anda que no se nota que son ellos Se nota, eh, cabrones Attack Ha dicho Attack Mirad a ver la misión del crucifijo Porfa, que se lo ha comido uno, pero enterito, eh Va, voy, voy, voy Qué gorda, qué gorda es Qué gorda, eh, y mira que es de metal Vámonos, Simio, vámonos, vámonos Que se acaba de ir otra vez Eh, sí, el crucifijo se la zampago Vale, nos pide la de la foto Falta lavabo con agua sucia Sí, pero ese yo creo Que nos podemos olvidar, porque si a estas alturas De la partida no ha salido Ya, yo creo que tampoco sale No siempre sale todo Sí, sobre todo lo del agua sucia, es que no sé por qué Le cuesta Sí, 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 sí Bueno, pues venga, pero vámonos porque Jesús no está jugando y tampoco Sí, 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 sí Venga, va, spirit boss, huella dactilares, escritura fantasmal y espíritu, ¿no? Sí, sí, nos vamos Venga 3, 2, 1, nos estamos yendo Vamos, let's go, cheers Let's go Ole ahí, ese espíritu No entiendo por qué me mata Ole, ole No entiendo por qué siempre vienen a por mí Porque han dicho, coño, el cagón, vamos a por él Pues me cago en la puta Y nada más, people Hasta aquí Ya habéis podido ver que han sido un par de partiditas Que han estado bastante, pero que bastante bien La segunda ha sido un poco más, digamos, activa que la primera Pero vamos, que se ha pasado de lujo Y se han dado bastante, pero que bastante bien Salvo para Kasma Que la verdad que no fue demasiado suertudo En cuanto a su suerte en la segunda partida Pero bueno, la verdad que siempre es un placer Jugar con estos chavales Se pasa de lujo Y las risas están aseguradas Así que nada más por mi parte, gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Dadme un pedazo de like como una casa Que me ayuda un montonazo Canal de Twitch abajo en la descripción Como digo siempre Ya sabéis, casi todas las tardes Estamos en directo Y por mi parte, poco más, gente Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera, como digo siempre Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas